Hola, Milly. Hola. ¿Por qué tan sonrientita? Pues porque vengo de Veracosme. ¿Y? Y que cada vez me gusta más. O sea, ¿quién iba a pensar que tú y mi doctor iban a acabar juntos? Ya sé, ni yo lo pensaba. Pero es que es tan buena persona, tan lindo. Me hace sentir tan bien. Pues sí, el doctor es un hombre muy educado y es muy lindo. Deja tú no educado. Tiene unos ojos y una sonrisa que... Oye, amiga, ¿no será cosa de las faremonas? Feremonas. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí existe? Pues sí, claro que sí. Ay, lástima que no te pasó lo mismo con Franco. Todo porque estás enamorada de ese tal Miguel. Pues sí. Pues sí, porque... Porque Miguel es... Ay, es tan... Bueno, ya te he dicho muchas veces todo lo que es, pero es tan... ¿Tan casado? También. Pues sí, y yo la verdad no creo que lo mejor para tu bebé sea que te relaciones con un hombre que está comprometido. Bueno, ¿otra vez? Pues sí. Yo voy, yo voy, yo voy. Hola, Susa. Vengo a ver a Angélica. ¿Para qué? Ni crees que voy a permitir que la insultes en mi casa, ¿eh? Mira, Susa, Susa, por favor. Lo único que quiero es... Es hablar con ella. Tú y yo no tenemos nada de qué hablar, Daniel. Angélica, por favor, déjame hablar contigo. No me niegues eso. Susa, déjame hablar con él. Bueno, pero de una vez te advierto que si le levantan la voz te saco patadas, ¿eh? ¿Oíste? ¿Qué es lo que quieres? Angélica. Estoy hecho pedazos. ¿Qué mal te hice, Angélica? ¿Qué tanto mal te hice para que tú me lo hicieras a mí? ¿Qué te hice? ¿Ahora sí me vas a dejar explicarte? Daniel, si yo no te dije la verdad, si te mentí, es porque... Pues porque no podía... Hola. Hola, Sol. Soy Miguel Ángel. Mira, estoy aquí en las canchas. ¿Te puedo ver? Miguel, ahorita no puedo, pero... ¿Quién es Miguel? ¿Quién es ese imbécil? Sol. Melo. Bueno, es el papá de tu hijo, ¿verdad? Dímelo. ¿Quién es? Sol, ¿estás bien? ¿Pasó? Sol. Te dije que no le levantaran la voz, ¿sabes qué? Mejor vete. ¿Por qué gritan? ¿Sabes qué es lo que debería de hacer? Meterte en uno de esos cuartos y hacerte el amor. Así como se me hiciste asistente. ¡Cállate! 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 No venga a insultar. Ya, Daniel. ¡Lárgate de esta cara! ¡Pues dime quién estás, imbécil! ¡Bájale, bájale! No tiene que hacer explicarte nada. Es tu culpa esta situación, Erika. ¡Tú y tu maldita traición! ¡Por eso estoy así! Voy a pedir una patrulla. Los niños... Pues bien, es que tristeza me da verte así, Daniel. Pero sabes que ya no me importa lo que pienses. Diga lo que digas. Yo soy una mujer decente. ¡Decente! No me digas. ¡Eres una porra! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Eres lo único que eres! ¡Eres una porra! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Qué está pasando? ¡Que este idiota está duradiendo, Angélica! Tú no te letras. A ver, te voy a pedir de la manera más tranquila, imbécil, que te largues de aquí. Esta es casa de mi novia y la respetas. Ey, 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 tranquilo. ¿Le vas a pagar a Angélica? Está bien. ¿Estás bien? Sí. ¿Angélica, estás bien? Nina, ¿estás bien? Sí. Ok, ven, ven, necesito que descanses. Esto le hace mucho daño a ella. Ven, tranquilo. Me estoy acompañando. ¿Bueno? Bueno, Sol. No, habló una amiga de ella y me pidió que te dijera que está bien. ¿Cómo que está bien? ¿Perdón, le pasó algo? Lo que pasa es que se me está cortando la comunicación. Tuvo un problema con el exnovio, pero ya todo se solucionó. ¿Me puede dar la dirección? Porque quisiera ir a verla. Mira, ¿sabes qué? Miren, no insistas. Ahorita no está en condiciones para recibir a nadie, así que no te puede atender. ¿Hay algo que yo pueda hacer por ella? ¿Sabes qué? Sí. Con todo respeto, lo mejor que puede hacer por ella es dejarla en paz. Bueno. Bueno, ¿y el tipo ese cómo se llama? ¿Su ex? Ajá. Daniel. Bueno, pues el tal Daniel debe de estar muy mal, ¿no? Digo, se le debe de estar pasando pésame. Pues se lo merece. ¿Cómo se le ocurre venir a insultar a Angélica? ¿Qué le pasa? Yo la verdad me siento muy mal por él. Verlo así... Angélica, ¿qué onda contigo? ¿Él se merece estar en el manicomio o en la cárcel? Chucha. Susa. O sea, él no era así. Mira, yo creo que ni siquiera sabe sus razones. Nosotros sí, y yo sé que fue un acto de amor y un sacrificio por cariño hacia tu mamá, pero pues, bueno, él no debe de saber nada de eso. Yo te recomiendo que descanses, que te tranquilices y cualquier cosa me avises, ¿sale? Gracias, doctor. Bueno, pues te espero en mi consultorio. Buenos días. Hola, amiga, ¿qué tal dormiste? Pues la verdad, no, muy bien. Mira, tómate este juguito de naranja y ahorita voy a preparar unos huevitos rancheros con salsa. Bien, ¿qué cosa? No, 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 Susa, la verdad es que ni siquiera tengo hambre, ¿eh? Estuviste pensando lo de ayer, ¿verdad? Pues sí. Susa, es que no me pude quitar en toda la noche la imagen de Daniel. Pues así, Susa, verlo tan... tan agradecido. Sí te creo, amiga, pero ¿sabes qué? No debes permitir que eso te baje el ánimo. Ese es su rollo y él tiene que saber cómo solucionarlo. Pero si no, pues ni modo, tú debes de preocuparte por tu bienestar y el de tu bebé. Susa, Daniel es una buena persona. Conmigo siempre fue bien tierno y trabajador. Sí, pues ya ves que resultó todo lo contrario. Pues sí, porque el golpe fue muy duro para ella. Por su orgullo de macho, nada más por eso. Si hubiera sido comprensivo, te hubiera dado chance de que le explicaras. Pero pues no, se fue por lo más fácil, por juzgarte en vez de comprenderte, amiga. Yo lo único que quiero es... es que él esté bien. Y que me perdone. ¿Dónde vas? Pues ya me voy a ver al doctor Cosme. ¿Te acuerdas que me pidió que fuera a verlo hoy? Sí, sí es cierto. ¿Sabes qué? Yo te acompaño. No, 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 Susa, ¿cómo crees? No yo puedo ir sola, tú te tienes que ir a trabajar. Anda, hablo con Amelia, segurito me da permiso. Porque aquí lo principal es tu salud, amiga. Además, no vayas a que te vayas a encontrar con Daniel, imagínate. No, hombre, pero si ni te preocupes, sé que yo no le tengo miedo. Ah, pues tú no, pero yo sí. Uno nunca sabe de qué sea capaz de ese tipo. Y ¿sabes qué? Mujer prevenida vale por dos, así que voy por mi bolsa. Ándale, yo aquí te espero. No, 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 no.